De una revista para la publicación de cartas al editor, para ello tenemos como ponente al Dr. Luis Axel Alzamorá de los Godos Urcia, quien es consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú, consultor para proyectos de la Fundación Bill y Melinga Gates de la Fundación HP, es autor de 12 libros en salud publicados en Estados Unidos, también es docente de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es consultor de Pathfinder International, investigador Renacid Carlos Monge Nivel 3, también nuestro doctor es editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad y docente, doctorado y también con maestría en la Universidad Nacional de San Marcos, en la Universidad Ricardo Palma y en la Universidad Federico Villarreal. Muchas gracias doctor por su presencia, le doy el uso de la palabra, y bueno, puede compartir la pantalla. Sí, perfecto, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, un datito, mientras alisto la diapositiva, un minutito, y de paso se van incorporando más colegas y creo más personas. ¿Me dan un minuto, por favor, para alistar la presentación? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ahorita, ahorita estamos. Ahorita, ahorita estamos. Ok, empezaremos entonces. Bien, señores. El tema que hoy día nos convoca, básicamente está relacionado con saber cómo elegir una revista científica. Las estrategias para poder elegir una revista científica están relacionadas, básicamente, con dos elementos. Y uno es saber cuál es la línea editorial en la cual estamos eligiendo una revista, en primer lugar. Y en segundo lugar es ver si nuestro artículo científico está de la mano con las líneas de especialidad de ese ciclo, de ese mes. ¿No? A veces una revista científica dice este es el mes de la salud mental y solo reciben artículos de ese tipo. Algunas revistas dicen este es el mes de la epidemiología y reciben solo artículos de ese tipo. Entonces hay que saber primero ver la línea editorial y la línea del mes en la cual está postulando usted a una revista. Pero obviamente tienen que tener en cuenta también los aspectos que están relacionados a que esta revista debe estar indexada. Debe estar en Scopus, debe estar en WebScience, debe estar... Bueno, para el Perú nos valen esos dos tipos de indexaciones nada más. Para los otros países del mundo son 74 indexaciones. En Perú solo tenemos dos, Scopus y WebScience, porque son los únicos que nos incrementan currículo en el CTVITAE del CONCITEC. Entonces vamos a centrarnos en el CTVITAE del CONCITEC. Para ello pues voy a compartirles la pantalla y vamos a hacer la presentación del caso. Bien, me confiran por favor si se puede visualizar lo que en este momento... A ver... Un ratito estoy compartiendo... ¿Me dicen si se puede visualizar? Sí, doctor, sí se puede visualizar. Perfecto, muy bien. ¿Sí, ya? ¿Ya se visualiza bien? Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros elegimos una revista científica? Primero, como le digo, ver si coincide con nuestra especialidad. Mucha gente se queja, ¿no? Mucha gente se queja, mucha gente se incomoda porque sus artículos son rechazados. Pero la causa número uno de los rechazos es básicamente el hecho de publicar algo que no corresponde a los objetivos de la revista. Entonces tenemos que tener claro los objetivos de la revista, el factor de impacto y muchos otros detalles. Vamos a ver entonces aquí cómo publicar en revistas de impactos en ciencias biomédicas. En primer lugar, hay que diferenciar. Durante todo el curso, de repente, ustedes ya han tenido un conocimiento vasto y arduo de lo que significan las cartas al editor. Pero básicamente hacemos una diferenciación porque mucha gente no publica esto que es tan fácil de hacerlo. Nosotros hemos elaborado con los alumnos de medicina muchas cartas al editor, las cuales han sido publicadas de manera rápida. En revistas Q2, Q1, Q3, sin mayor problema. Pero vamos a diferenciar rápidamente para entrar a esta introducción. Acá tenemos las cartas al editor, los reportes de caso, artículo original, comunicación corta y temas de revisión. El artículo original es como si tu tesis la convirtieras en un artículo de 14 páginas, ¿no? Con 4.500 palabras, aproximadamente, o 4.000 palabras, ¿no? El tema de revisión es como una monografía convertida en un artículo. Es muy diferente a la revisión sistemática, ¿no? El tema de revisión es como si hicieras una monografía con cierta cantidad de revisión bibliográfica para publicar. Entonces, vamos a diferenciar. Una carta al editor, básicamente, tiene una extensión menor o igual a dos páginas, ¿no? Con 5 o 6 referencias bibliográficas, obviamente, todas del año 2024 o del año 2023 y 2024, en el peor de los casos, ultimito. Porque tú publicas una carta al editor por algo innovador, algo vigente, algo, digamos, que es actual, ¿no? Y das alguna comunicación acerca de algo muy pertinente o observas o criticas un artículo científico ya publicado y das fundamentaciones muy actualizadas para desmentir, desautorizar o hacer un aporte a ese artículo o cuestionarlo en su viabilidad, en su consistencia, en su veracidad, quizá, ¿ok? Y tiene, no más, ¿no? De dos tablas, ¿no? A lo mucho, dos tablas. El número de palabras que tiene una carta al editor son 750 palabras. Es muy pequeña, ¿no? Y, obviamente, es lo que más nosotros estamos publicando, ¿no? Mis alumnos han publicado muchas cartas al editor y, obviamente, lo hacen solo en cuarto ciclo, sin necesidad de estar en ni siquiera llegar al quinto ciclo, a media carrera, ¿no? Luego tenemos el reporte de casos que tiene una extensión menor a ocho páginas, ¿no? Con referencias bibliográficas menor o igual a cinco, una cantidad de tablas menor o igual a dos y de mil a mil quinientas palabras. Básicamente es cuando encuentras, por ejemplo, una enencefalia, ¿no? Un niño enencefálico en un parto. O encuentras un gemelar, ¿no? Toracópago, por ejemplo, ¿no? O encuentras, por ejemplo, un riñón con múltiples malformaciones congénitas en un adulto con síndrome Down, entonces reportas el caso. Un artículo original, como si fuera una tesis, o sea, con tablas, con cuadros, ¿no? Es una investigación científica, ¿no? Propiamente dicha que cumple con el método científico, con todos los pasos, con hipótesis y todo. Este tiene menor o igual a catorce páginas, ¿no? La referencia bibliográfica se incluye en todo el manuscrito, son aproximadamente cuarenta, cincuenta. La cantidad de tablas o gráficos son aproximadamente menor o igual a diez, porque son más o menos cinco tablas y unos cuatro gráficos, o cinco, cinco. Y generalmente en las revistas cuartil uno están entre dos mil a tres mil palabras, y en las revistas cuartil tres o cuatro de cuatro mil quinientas a cinco mil palabras, ¿no? Varía un poco. Las comunicaciones cortas básicamente es un poquito más grande que la carta al editor, pero ya tiene algo similar al tema de revisión. Si es una comunicación, por ejemplo, de los casos de COVID, ¿no? Diez casos de COVID que ocurrieron en Lima, o cómo ha ido descendiendo la efectividad de la vacuna bivalente, ¿no? Entonces tú haces una comunicación corta. Esta tiene menor a seis páginas, tiene aproximadamente menor a ocho referencias, menor a seis tablas o igual a seis tablas o gráficos, y aproximadamente dos mil quinientas palabras. Lo que le gusta hacer a muchos alumnos es este, el tema de revisión, ¿no? Pero muchos se frustran porque son bastante rechazados. Es más fácil hacer una carta al editor, y les recomiendo que empecemos por ahí. Los temas de revisión básicamente están entre quince a veinte páginas, ¿no? De cincuenta a cien referencias bibliográficas, o sea, es bastante. Es la revisión del estado del arte. No hay límite en las tablas, ¿no? Pueden ser tablas explicativas, tablas de algoritmos, gráficos explicativos, pero no necesariamente hay un límite. Pueden ser quince, dieciocho, doce, ¿no? Por eso que no hay un estándar. Y son dieciocho mil a cuarenta mil palabras, ¿no? Entonces, dependiendo de a dónde estás publicando. Pero entonces, ¿para qué se publica, no? Cuando tú publicas, lo haces para avanzar en tu carrera científica, para ser reconocido también como un experto, porque un experto solamente es aquel que publica. No puede llamarse experto aquella persona que no publica, ¿ok? Además, hay que obtener, a veces, recursos económicos y financieros, ¿no? Hay que estudiar y profundizar más en algún tema. También por satisfacción personal o aumentar la visibilidad de un resultado, ¿no? Bueno, puedes publicar ponencias, comunicaciones, post-trimonografías, informes y patentes, no solamente, ¿no? En revistas científicas. Y entre ellos, las cartas al editor, que es una especie de informe, ¿no? Entonces, obviamente, hay que ver cuántas revistas hay y cuáles son las mejores. Obviamente, la mayoría se centra en esta de aquí, en las revistas de excelencia, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchas otras revistas que también son asequibles. Hoy día, el mercado ha aumentado mucho. Pero ustedes deben publicar, básicamente, por algunos detalles, ¿no? Porque es un requerimiento, ¿no? De un supervisor o un donante, una presión científica académica. A veces tenemos beneficio financiero. Por ejemplo, cada que yo publico, me pagan, ¿no? Yo no pago, me pagan. O sea, al revés. Normalmente, la gente para publicar paga, ¿no? Un APC. En el caso mío, ¿no? A mí me pagan una universidad la publicación y me paga por publicar también, ¿no? Entonces, a ese punto debemos llevar, ¿no? Llegar. Se justifica, además, posiciones y ascensos, ¿no? Eres renacido con tal categoría, entonces ya eres director de investigación, te van colocando en diferentes niveles, ¿no? Sirve para ganar y mantener prestigio, para compartir noticias e ideas. Ayuda a otros, ¿no? Y demuestra el liderazgo, favorece el búsqueda y financiamiento, contribuye al desarrollo y universaliza el conocimiento. Miren el papiro de Everses, 1550 años antes de Cristo, que ya publicaba, ¿no? Acerca de unos fármacos para tratar algunas patologías. Por ejemplo, el tomillo para ayudar al dolor, perejil como diurético y la jonjolí para curar el asma, el ajo y la menta como digestivo, la menta para el mal aliento, la miel como antibiótico, ¿no? Y la amapola como anestésico. Ya hablamos de 1550 años antes de Cristo, se publicaban algunas referencias de los científicos más destacados de la época, ¿no? Y algunas reflexiones, obviamente, a esto hay que tenerlo en cuenta de esta forma, ¿no? El docente que no investiga, no revista. Y por lo tanto está condenado a ser obsoleto. Y por ende, ser obsoleto a sus estudiantes. Ustedes tienen que tener con mucho ahínco y con mucha fuerza la investigación científica como parte de ustedes. La máxima académica es publica o muere, ¿no? Publicar o morir. El profesor no citado no existe. Un profesor que no sea citado no es profesor, no es catedrático, es un enseñador. Pero un profesor debe ser citado, ¿no? Para que este existe en el mundo académico. La investigación más cara es aquella que no se publica, porque has invertido todo para hacer tu trabajo y no lo publicas. Y obviamente, para publicar, hay que adaptarnos a una revista que te interesa, porque ella no se adaptará a ti. Ninguna revista se va a adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte a la revista. Así que el primer secreto para publicar es adaptarte a la revista, ¿no? Y el triángulo virtuoso de un profesor integral que publica, ¿no? Con sus alumnos, obviamente, es docencia. Aportar conocimientos, la investigación que desarrolla actitudes y servicios, genera habilidades. Este triángulo virtuoso es el que debe tener todo un docente en todos los cursos que se desarrollen. Por ejemplo, yo lo que trato de hacer es que todos mis cursos acaben con artículos científicos de los alumnos. Y los artículos sean publicados en revistas indexadas. A ese punto tenemos que llegar. ¿Y por qué no publican algunos científicos, no? De repente, porque dicen, están muy ocupados, no hay tiempo. A veces porque los resultados son pobres o quizás falseados, ¿no? Porque, bueno, estamos apurados y las personas a veces agilizan la información y la pueden contaminar por acabar rápido, ¿no? Entonces, básicamente, a veces los resultados son muy pobres. A nadie le importan mis resultados, ¿no? Entonces, obviamente, básicamente, la gente tiene esa autoestima baja, ¿no? Secretos mercantiles. Hay investigaciones que se hacen en compañías farmacológicas que no se quieren difundir porque se revelaría, pues, el principio activo, la fuente más importante de su trabajo. Hay dificultad para escribir, a veces no nos acostumbramos a redactar, no tienen proyectos de investigación, no hacemos proyectos, los manuscritos a veces siempre son rechazados. Y acostúmbrense, ¿no? Todo manuscrito que es rechazado es un paso para que se publique. Te rechazan una vez en una revista, dos veces en otra, tres veces en otra, cuatro, cinco, seis veces y por fin te van a aceptar. Ahora, es muy poco probable que a la primera vez te acepten, ¿no? Siempre, siempre tienes que ser aceptado, ¿no? Después de varios intentos, ¿no? Algunos le temen al rechazo, ¿no? No, me rechazaron mi artículo ya tres veces y ya no me presento nunca más. Entonces, miren, Tomás Alva Edison hizo 3.500 intentos para inventar el foco. Imagínate cuando estaba en la vez 3.000, ¿no? Estaba tratando de inventar el foco en el año 1900 y entonces en el año 1900 no le salió el foco. Entonces dijo, ya, o a la cuarta vez ya, me rindo, ¿no? Menos mal que hizo 3.501 veces el intento de equivocarse y por eso todos ustedes tienen luz en sus casas. Tienen electricidad a través de los focos del umbrado público creados por Tomás Alva Edison. Y si él se hubiera rendido, ustedes vivieran en oscuras y en tinieblas, ¿no? Entonces no tienen que aminanarse. Hay que publicar por más que nos rechacen. Corrijamos, corrijamos, corrijamos y publicamos. A veces no hay una cultura ni interés por publicar y enhorabuena que ustedes la tienen, ¿no? Hay que acomodarse al sistema evaluativo. Hay que acomodarse como las revistas nos corrigen, sino tampoco vamos a publicar. Y otra razón es porque algunas revistas nos cobran un APC, que sería, pues, un dinero, un monto para publicar. Pero no se preocupen porque todas las cartas al editor en todas las revistas, por más que sean cobradoras, o sea, que cobren un APC, ¿no? Son gratis. Todas las cartas al editor son gratis en cualquier revista. Solo los artículos originales de revisión a veces tienen el costo del APC para pagar, ¿no? Pero tenemos que evaluar una revista por el Journal Impact Factor, ¿no? Por el Journal Impact Factor, que es una revista de impacto. Entonces, básicamente, una revista tiene que estar indexada en un factor de impacto. Bueno, les hablo acá un poco de la Thomson Reuters, que es una base de datos de indexación porque trabaja Journal Impact Factor, ¿no? Y, obviamente, es importante conocer esto, ¿no? Sin embargo, hay datos que más están importando en la actualidad, muy pequeñitos, muy chiquititos, como el Shimago y el Marrano, por ejemplo, que es de Scopus. El Scopus es una base de datos muy pequeñita, muy insignificante, pero que está creciendo debido a los convenios que va haciendo con los países. Por ejemplo, en el Perú nos están obligando a publicar en Scopus y en VoxAIM por convenios de nuestro país con el Concitec, ¿no? Entonces, obviamente, usaremos otros niveles de indexación. Son tratos, son convenios que se hacen a nivel institucional. Pero lo que importa es elegir una revista de impacto. El Citation Analysis, a Santol General Development Fiction, de 1962, dice que las revistas pueden ser ordenadas a un indicador que podría en cuenta la frecuencia de citación, que sería el reflejo de su influencia en la comunidad científica. Entonces, tenemos que elegir una revista que tenga un buen número de citados. Ese buen número de citados, como decía Garfield, en el año 72, es muy importante para elegir dicha revista, ¿no? Entonces, ese indicador es el llamado del índice de impacto, factor de impacto, que se asocia al Journal of Citation Reports, al GCR, ¿no? Ideado por Garfield en el Instituto Científico para la Información, la famosa ICI, que es la precursora de la Web Science, la famosa UOS. Entonces, de eso sale el concepto de revista de impacto. Revista de impacto no es otra cosa que una revista con un factor de alto impacto, lo que es sinónimo de prestigio científico. O sea, si citan bastante esa revista, esa revista es prestigiosa. El factor de impacto de una revista al año 2023, por ejemplo, se calcula de esta forma, ¿no? 2020 y 2023, por los artículos publicados entre 2022 y 2021, sobre el número de artículos publicados en 2022 y 2021. Esto sería cómo se calcula el factor de impacto de una revista. Y si el factor de impacto es muy relevante. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta la crítica, ¿no? De esto. El número de citas no es sinónimo de calidad. Por ejemplo, todos pueden citar una revista, pero esta revista no siempre puede ser de calidad. Pueden haber cientos temáticos, geográficos o lingüísticos. Es sensible el número de tipo de trabajo de las revistas. Es fácilmente manipulable por los editores, incluso, ¿no? Y las autoguitas no penalizan ni tienen problemas. Entonces, no siempre una revista más citada es la mejor. Pero para nosotros, sí, la revista más citada sería la mejor, porque no hay otra cosa, ¿no? Entonces, si la revista más citada es la mejor, porque no tenemos otro valor o otra forma de ver la revista. ¿Cómo diríamos que la revista es buena? Bueno, solo lo sabemos con número de citaciones. Pero, ¿quién es el juez o autoridad para decir que esa revista realmente es buena en calidad? Sería muy complicado porque sería un experto de expertos de expertos. Menos mal que hay revistas que irían las universidades de Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Kennestead, que están en cuartil 1. Y que por lo menos sabemos que las que están en cuartil 1 serían revistas que son sinónimos de calidad, por lo menos. ¿Dónde podemos mirar el factor de impacto de las revistas? ¿Dónde vamos a poder mirar dicho factor de impacto? Bueno, tenemos que ver primero si la revista está indexada, ¿no? La revista está indexada. Y para saber si la revista está indexada, obviamente esta está citada en un índice internacional de revistas científicas. En el peor de los casos, o en el más mínimo de los casos, o el más elemental de los casos, es el Latin Index. Para Perú, Redalike no sirve, ¿no? Pero Redalike también es otra flexación. Ese cielo sí lo consideran por el Perú, ¿no? El Scopus es otra forma. Y la Easy Web of Knowledge, ¿no? Es básicamente lo que se conoce como la Web of Science. Que tiene como consecuencia que, ¿no? Que los resultados tengan mayor visibilidad. Que facilite el acceso de los lugares remotos, o en cualquier lugar del mundo puedan acceder a tu revista. Que promueve el prestigio de los autores. Permite además el cálculo de los estudios de impacto. Estimula la localización de pares internacionales. Porque cualquier pares internacional podría, pues, querer participar en eso, ¿no? Y se logra un mayor intercambio y desarrollo científico, ¿no? Latin Index, por ejemplo, que es la mínima opción a donde debemos señalar. Y hay dos revistas científicas que yo voy asesorando a mis estudiantes. Que han sido indexadas en Latin Index. Ya están por menos dos. Una de ellas, que llegó Scopus. Revistas estudiantiles. Estudiantes de medicina. No le voy a decir las universidades, pero pónganse pilas. Ya saquen sus revistas, chicos. ¿No? La latinidad señala que hay 92 revistas de Guatemala, por ejemplo. Y solamente 18 están indexadas, catalogadas. En el Perú hay 150 revistas, ¿no? Pero solamente están 24 indexadas. Se requiere un apoyo institucional, obviamente, para poder registrar. ¿No? La revisión de la literatura. Y eso es fundamental, señores. Si bien los resultados, ¿no? En tanto en una carta al editor, como cualquiera, son el corazón de un manuscrito. La revisión de la literatura es fundamental para defender un buen artículo. En una carta al editor, la literatura lo es todo. Entonces, y generalmente la literatura tiene que ser, por ejemplo, yo, cuando me invitan la American Journal, o cuando me invitan la revista de Taylor & Francis, que es Reproductive, o cuando me invitan la revista de Springer, ¿no? Que es este Ginecology, no, American Journal of Ginecology and Obstetrician, ¿no? Que soy revisor par de ellas. Yo, básicamente, lo que hago es rechazar los artículos que tienen literatura del 2023 para atrás. O sea, si yo veo un artículo que tiene literatura del 2023, 22, 21, ya no lo acepto. No, porque estamos a abril. Digo, de enero del 2024 a abril del 2024, en tres meses, hay más o menos 150.000 artículos, de los cuales relacionados a ese tema concreto, al área de estudio, el tema concreto más de 3.000. Entonces, no sería tan importante irnos muy atrás, ¿no? Entonces, yo soy muy, muy, muy antipático en ese sentido. Y, obviamente, cuestiono la antigüedad anterior al 2024. Ya han pasado cuatro meses, hay mucha investigación publicada en estos cuatro meses. Y si es así, obviamente, tu carta al editor te la van a aceptar en una, ¿no? Un requisito fundamental, la superactualización, la muy reciente actualización de la revista, ¿no? De la literatura de tu artículo. En este caso, es carta al editor. Cuando se presenta un proyecto de investigación, se incluye por lo menos 30 publicaciones de revistas indexadas. Y en el artículo, obviamente, estamos hablando de alrededor de 50. Durante el desarrollo del proyecto, se agrega 20 a 30% de nuevas referencias, materiales y métodos y discusión. En la fase de análisis e interpretación, se incorpora otro 10 a 20% de referencias, que resultan ser las más recientes y novedosas. No se olvide que mayor cantidad de literatura revisada, mayor facilidad tendrá de escribir con ideas claras y novedosas. Y mayor facilidad de que te acepten. Entonces, hoy día, un artículo escrito con menos de 50 referencias bibliográficas, no lo mira nadie. De repente, una revista Q4, una revista Ese Cielo, pero difícilmente que te observe una revista Q3, Q2 o Q1, o una revista que tenga menos de, un artículo que tenga menos de 50 referencias, en caso de ser artículo de revisión original. Pero en el caso de artículos del editor, las cartas al editor, tiene que tener las seis referencias bibliográficas, las seis, del año 2024. No podría aceptarse de antes, ¿no? Porque es una carta al editor, es sumamente novedosa y sumamente actual. Acá tenemos las revistas más importantes del mundo, las más prestigiosas, Science, Nature, Cell, ¿no? Por acá le faltó Lancet, ¿no? Acá tenemos el New England Medicine, ¿no? Y acá tenemos el Pharmacology, Endo Pharmacology, ¿no? Son las cinco revistas que encabezan el quintil superior del cuartil 1 de las revistas científicas de Scopus, ¿no? De literación Scopus y también de WebScience, porque están indexadas tanto en Scopus, WebScience, pero también están indexadas en ProQuest, ¿no? Entonces, obviamente, estamos hablando de las mejores. Acá falta Lancet, ¿no? Que, bueno, que últimamente bajó un poquito. Science empezó a ocupar el primer lugar, ¿no? Entonces, diríamos que habría que publicar en estas. El problema con estas es que es una lista larga, ¿no? Muy larga, de los mejores científicos del mundo esperando publicar aquí. Entonces, nosotros vamos a empezar a publicar y elegir revistas un poco más modestas, ¿no? Entonces, el factor de impacto, ¿no? Se le atribuye a una revista el número de veces que se cita en término promedio del artículo. Bueno, el cálculo ya lo hemos visto, ¿no? Hace un rato. El impacto se elabora con la publicación de la Thomson Reuters, de DC Work y la Shimago, que pertenece a Scopus, ¿no? El EC Work es muy importante porque esto pertenece a la WebScience y el Shimago pertenece a Scopus, ¿no? Y para eso nosotros vamos a tener en cuenta lo que es el factor H, ¿no? El factor H. El factor H o índice H, ¿no? Que es de las principales revistas biomédicas, por ejemplo, que en el mundo. Es el factor de excitación, ¿no? Basados en Shimago y en el Rank. El Shimago y en el Rank, que ahorita la vamos a ver, vamos a ver un poco por revistas, ¿no? Tenemos que la mejor del planeta, la mejor de todos, es Nature, luego Science, New England Journal of Medicine, Cell, Prunet, y acá tenemos el Lancet, que yo tanto extraño y tanto me gustó. Yo en 1991 fui ingresar a la universidad, ¿no? Y Lancet para mí era la Biblia del planeta, ¿no? La mejor del planeta. Bueno, este es exclusivamente médica, ¿no? Pero mira, Inglaterra, que diga la New England Journal of Medicine, que es una asociación de Inglaterra de Estados Unidos, ¿no? Es en tercer lugar, después de Nature Science. Los biólogos, ¿no? La rompen aquí, ¿no? En la revista Nature Inglesa y en la Science puramente americana. Y bueno, este es el top rank, ¿no? Solamente en la Encina, solamente en la Encina, por ejemplo, tenemos el New England Journal of Medicine, que en primer lugar, Lancet, el segundo, la famosa Llama, ¿no? La tercera, ¿no? La Circulation, cuarta, Nature Medicine, ¿no? La quinta, y la Unión de Biología de Química, ¿no? De Química, está aquí. En otras áreas, obviamente, hay otros ramos muy importantes, en ciencias sociales. Hay una presión sociológica, psicológica, que está, pues, arrojada, ¿no? La Child Development, Social Science, Ad Medicine, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos, pues, diferentes revistas con los mejores, pero todos los mejores del mundo, obviamente, los médicos, en la cabeza del mundo. En Medicina se publica tres revistas por segundo en el mundo. En Medicina, en Ciencias de la Salud, cinco revistas por segundo en el mundo. Y por decir, en Antropología, una revista cada dos días. Por ejemplo, en Agronomía o Biología, una revista cada seis horas. Entonces, obviamente, aquí está toda la ciencia, ¿no? Por eso que casi todas las bases de datos están llenas de artículos médicos, porque son las que más publican en el mundo. Bueno, aquí está un poco el ranking de las latinoamericanas. Y miren las revistas brasileras. Ocupan todos los índices H, ¿no? Entre las primeras, ¿no? Medicina, ¿no? Está una chilena, dos brasileras, una mexicana. Y por ningún lado podemos al Perú, ¿no? Pues, bueno, estas son las mejores, ¿no? De Latinoamérica. De repente está por ahí, pues, en algún ranking importante, pero no aquí, ¿no? Entonces, el índice H, señores, este, o el, básicamente, el sistema para mí es la calidad profesional de un científico, ¿no? Yo tengo un índice H y me miden la calidad profesional, ¿no? Entonces, proviene, pues, del inventor Jorge Girish, ¿no? Físico de la Universidad de California. Y los más conocidos, obviamente, se usan el Google Scholar Citation y el Scopus, ¿no? Entonces, aquí en ambos se hace el índice H. La voy a mostrar rápidamente para no hablar sobre vacío, ¿no? Lo que es el índice H. Vamos a poner acá, por ejemplo, a Google Académico. En Google Académico vamos a buscar a ver al Zamora de los Juegos. Ahí está. Para ver, no tengo idea cómo estoy ahorita en el índice H. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. Bueno, el índice, acá están algunos de los artículos que he publicado. Más o menos algunos. Ok. Ya, acá está. Entonces, el índice H que tengo es 12, ¿no? Chiquito, todavía pequeño, pero ya más de 10 era reconocido, ¿no? Este, 620 citas en total y el índice I10, ¿no? Está con 17, ¿no? Es más o menos las citaciones que me han tenido durante estos años, ¿no? La mayoría ha sido en el 2018 que me han citado y en el 2024 todavía me están citando poquito, ¿no? Este es el famoso índice H, ¿no? Entonces, volviendo a nuestro tema, ¿no? Es importante porque esto te ubica en el reconocimiento del prestigio profesional, ¿no? Pero no solamente este, sino también el índice Scopus, ¿no? La diferencia es que el Google Scorer es público y el índice Scopus es una base pagada, ¿no? Es una base de pago. Entonces, obviamente, este, es, digamos, más selectiva. Aquí tenemos, pues, el índice H, ¿no? En una revista institucional de Scopus, ¿no? Miren acá, este, cómo están organizadas, ¿no? Las diferentes organizaciones con su respectivo índice H, ¿no? Acá está mi citación. Bueno, tenía 15 hace poco, ¿no? En mi base de datos, ahora tengo 17, subí dos puntitos nada más. No, 12 tenía, subí de 17. Y bueno, y hay que seleccionar una revista, ¿no? Ese es lo que nos implica. Entonces, es el proceso de selección de la revista que se va a planificar durante el desarrollo de la investigación, ¿no? Si se desconoce, pues, la revista, ¿no? Difícilmente nosotros podemos, podemos, este, publicar, ¿no? Entonces, hay que estar interesado en una revista, básicamente, mirarla, ¿no? Hay que hacer revisión de varios números para ver si nos interesa. Hay que revisar las instrucciones para los autores, que es fundamental, ¿no? Mucha gente se rechaza porque no seguiste las instrucciones para los autores. Hay que coger esa revista y convertirse en un escritor para esa revista, ¿no? Y bueno, bueno, esto ya es otra cosa, ¿no? Es importante saber lo que es el EC Web Knowledge, que es de la Thomson Reuters, la United Station Report, que es lo que nos interesa para ver el ranking de las revistas, ¿no? Aquí tenemos algunos rankings de las revistas científicas en New England, ¿no? El Lancet, etcétera, ¿no? Para ver su nivel de impacto. El Shimago de Unal Rank es otro nivel de impacto. Vamos a revisar ese ahorita. Vamos a evaluar, básicamente, revistas que nos interesan para poder ver cuáles son las más importantes, ¿no? Y Google Scolar Metric, que ya se los acabo de demostrar, ¿no? Que, básicamente, nos muestra la ubicación en Ciencia de la Salud, ¿no? En el índice H. Vamos a ir a la parte concreta. A ver, vamos a ir al Shimago Yonal Rank. ¿No? Shimago. Aquí estamos, Shimago Yonal Rank. Bueno, entonces, vamos a ver... Bueno, Shimago Yonal Rank nos permite hacer varias cosas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, califican a las universidades, no? ¿A qué se debe? ¿Cómo las califican, no? Shimago Yonal Rank no es otra cosa que... Como veíamos en la presentación, ¿no? Como veíamos en la presentación, ¿no? La ubicación, ¿no? De la... El país o una universidad en cuanto a la cantidad de publicaciones científicas que hacen los autores. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, ¿no? A ver, aquí en el Perú, la cantidad de publicaciones, la... Ocupa la Universidad Católica, luego la Cayetano, luego la Nación de San Marcos, luego la OPC, luego la UTP, la Universidad de Puebla del Norte, San Ignacio Loyola, César Vallejo, octavo puesto, noveno, 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 decimos en plan, y así, ¿no? San Palma, San Martín, UNT, Continental, Agrario, Marcial Lima, San Antonio de Abarra, ¿no? Señor Licepan, San Agustín. Entonces, como podemos estar nosotros visualizando, ¿no? Como nosotros podemos estar visualizando, este... Lo que nosotros nos percatamos aquí, ¿no? Es que esto no significa más que la posición de las publicaciones por las universidades, nada más. La posición de las publicaciones por las universidades. Eso sería, básicamente, su significado, ¿ok? Su significado. Muy bien. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es quien publica más. Y quien publica más, ¿no? Pues es Católica, Cayetano y San Marcos. ¿Pero quiénes, señores? Los estudiantes de medicina. Los que han logrado esta posición, aquí son los estudiantes de medicina. Y en Católica, los estudiantes de ingeniería. Entonces, básicamente, es lo que han logrado esto, ¿no? Entonces, en cualquier facultad... Y ojo, el 80% de estas publicaciones son de segundo a quinto ciclo. O sea, que si tú quieres que este arranque se logre con la publicación de profesores, ¿no? Que se va a lograr. Esto se logra con publicación de los estudiantes. Pero no solamente tenemos esas áreas, ¿no? Nosotros tenemos varias otras cosas. Por ejemplo, en el Shimago, en el Narvan, vamos a ver Perú, solamente. Vamos a poder ver, por ejemplo, aquí Shimago, Perú, ¿no? Y el arranque de las revistas, ¿no? En el Shimago, Perú, pues acá está la cantidad, ¿no? ¿En qué posición estamos en el mundo? Tenemos un índice H315, la cantidad de documentos, citaciones y todo, ¿no? Y cómo, pues, está considerado, ¿no? Está en un buen desarrollo. Hemos logrado bastante... Uy, algo pasó, algo pasó. Hemos logrado bastante avance. ¿Y cuál es la que más ha desarrollado en Perú, no? Miren aquí. Lo que más han desarrollado en Ciencia de la Computación, Agricultura, mucho. Ha desarrollado mucho en Ingeniería y, obviamente, la Medicina, ¿no? Que es el número uno publicando. También las Ciencias Sociales, que no se queda atrás, ¿no? Católica, Ingeniería y Ciencias Sociales son las que más están publicando, ¿no? Como hemos Perú, tiene una buena posición, ¿no? Ahora, si nosotros vamos a ver el Shimago por países, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos ubicamos nosotros, ¿no? Y esto lo logran los estudiantes que publican, básicamente. Los estudiantes que publican. No lo logran otras personas, sino los estudiantes que publican, ¿no? Entonces, un poco el desarrollo del Perú, como ha venido la gran evolución de las publicaciones, el gran desarrollo de nuestras publicaciones, hemos crecido enormemente en publicaciones sociales. Que es un compartido por países, contra el rango de esa casa, ¿no? No, te encanta. Estados Unidos es el número uno por las publicaciones. Ojo, todo esto logra, repito, por el 19, los estudiantes. Y de preferencia los de Medellín. Porque son los que más vulneran en el mundo. Por las razones que ya les comenté. A ver, ¿dónde se encuentra Perú? ¿Dónde se encuentra Perú? Aquí está Perú. Estamos en el puesto 66. El año pasado estamos en el puesto 78. Y ahorita estamos en el puesto 66. Señores, es una maravilla estar en el puesto 66 del mundo, ¿no? Es muy bueno. Porque miren, tenemos 243 países. 243 países, ¿no? Entonces, estar en el puesto que les acabo de comentar es bien importante, ¿no? Es bien importante. Porque nos ubican en una posición buena. Y eso, 66, es por ustedes. Porque ustedes publican, ¿no? Tenemos visto los universitarios universitarios. Es del Shimago y el Ofrán, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo son las revistas peruanas indesadas? Tenemos solo algunas revistas peruanas indesadas, ¿no? O sea, los universitarios crean sus revistas, ¿no? O sea, nos ganan los periodistas, nos ganan los economistas que tienen su revista en cuartiluno. Mientras que los de medicina, con la revista de un presupuesto muy estimulonario de INES, en cuartilco, es 3, falta bastante. La revista, el boletín de la Academia de la Lengua, o sea, el lenguaje nos ha ganado cuartiluno. No, y fíjense, hay muy pocas otras de medicina que están indexadas. Pero hay varias. Por ejemplo, la revista El Cuerpo Médico en la Nacional del Menstruo en el P4, ¿no? O sea, lo cual quiere decir que estamos quedándonos en el Perú en publicación médica, ¿no? La revista de México, la revista de México, la revista de México, y estas son todas las revistas indesadas, 24, ¿no? Solo tenemos 24 revistas indexadas, ¿no? Nada más, no hay más. De todas las universidades peruanas, mis sugerencias que los alumnos de medicina creen sus revistas científicas, ¿no? Creen sus revistas científicas, es muy importante. Ustedes usan, por ejemplo, Latin Index, ¿no? Latin Index, Latin Index, ¿ok? Y que es el primer sistema de base de investigación, ¿no? Y nosotros vamos a poner revistas de estudiantes. Ustedes se dan cuenta, tenemos revistas indexadas, cuadernos de estudiantes de Argentina, ¿no? Revista de estudiantes de antropología de Colombia. Y de resumen de jornadas científicas anuales de Centro de Medicina de Argentina. Paraguay, Chile, Chile, Chile. Perú. Revista de investigación en el Centro de Estudiantes de Arqueología. Revista de investigación en el Centro de Estudiantes de Arqueología. Perú, allá en Perú. Y miren, los de Medellín se durmieron. Nos la pasamos en formadas, charlas, capacitaciones. Y no han hecho sus revistas científicas. Se dan cuenta. O sea, y esta es la revista de Arqueología de San Marcos. O sea, y está indexada. Por lo menos en las siguientes. Por lo menos en las siguientes. Y desde donde? Desde el año 85 hasta la fecha. O sea, tiene una disciplina férve. O sea, tiene una disciplina férve. Está muy bien constituido. Pero no tenemos revistas médicas hechas por estudiantes, señores. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Sinceramente, ¿no? Ya que estamos en toda la fiera de investigación, hagan sus revistas científicas para poder ubicarnos en las posiciones bastante interesantes, ¿no? Vamos a entrar ahora, ¿no? A la elección de las revistas. Entonces, después de comentar previamente esto de lo que es la posición del Shimago, ¿no? Vamos a ver, obviamente, que hay diferentes revistas para poder elegir y mandar. Por ejemplo, para la WebScience, una base de datos muy importante. Que también podemos revisir para enviar nuestras revistas científicas, ¿no? La clasificación, ¿no? El E-Metrics, ¿no? Es muy importante con el Spin-Off para elegir también el criterio de calificación. Grupo A hasta grupo de excelencia, ¿no? Pero, sin embargo, tiene que tener en cuenta acerca de revistas y editores de preadores, ¿no? Esto no me voy a meter mucho en este tema. Solamente para comentarle que hay revistas de preadoras. El Escolari OPE Access es fundamental de seguirlo, ¿no? Y, obviamente, vamos a hacer un ejemplo de selección. Entonces, ya estamos aquí. Ya vamos a ver ahora, profe, ahora, ¿qué revista elijo yo? ¿Dónde voy a elegir la revista más importante? Entonces, no vamos a Scopus. Vamos a Scopus. Entonces, si nos vamos nosotros a Scopus, un ratito. Ahí está Scopus, ¿no? Ahí está Scopus. Entonces, voy a entrar con mi cuenta Scopus para poder tener mayor posibilidad de búsqueda. ¿No? Vamos a... Este... Ahí está el Samurai de los Godos. ¿No? Voy a... Tengo que registrarme. Uy, algo salió mal, dice. Bueno, y entonces buscamos abiertamente mejor, ya. No nos complica. Voy a mover esta de acá. Vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Nuestra base de datos de Scopus que tienen que registrarse ustedes a nivel institucional. Entonces, miren, esta, donde van a dar search, ¿no? Tienen todas las revistas científicas de Scopus. ¿Cómo le dice una base chiquita? Tiene 445.805 revistas. No se compara a ProQuest, que tiene 265.000 revistas. Ni se compara a Geistro, que tiene 178.000 revistas. Pero en Perú nos han condenado solamente a publicar en Scopus y WebScience. Así que, mientras que el Perú esté en esos niveles, hay que elegir, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, yo voy a elegir de todas estas una revista de Public Health, ¿no? Public Health, Public Amination, no. Public Health, Embroidered and Occupational Health. Mejor Health, así. A ver, voy a ver, tecnología, salud, información, ya, general, profesional de salud, ¿qué más? Salud y ciencias sociales. Ya, vamos a ver ahí. Vamos a publicar en una revista de salud. De esas revistas de salud tenemos 400, otro mil, 455 revistas. Por ejemplo, Morbilidad y Mortalidad. A ver, yo voy a elegir un tema, por ejemplo, sobre violencia de pareja. Violencia de pareja. Ok, entonces, me meto aquí en esta revista. Y esta revista, como verán ustedes, tiene un seed score de 14.4, un Shimago y un LAL RANK de 2.4 y un SNIC de 4.6. Lo primero que tengo que fijarme en una revista para yo elegirla y publicarla, publicar mi artículo allí, es desde dónde o desde cuándo está vigente esa revista. Mientras más antes está vigente, ok, mientras más anteriores estamos a vigente, ¿no? Este, obviamente, vamos a confiar más en esa revista. Tenemos esta revista en todo año 2000 hasta el presente. Bueno, no vamos a dudar, ¿no? ¿Y quién es el publicador? Sage. Wow, es una gran editorial. Entonces, no dudo en esta revista. Entonces, yo voy a elegir esta revista científica para poder, obviamente, entrar a este proceso. Entonces, me voy, copio Trauma, Violencia y Abuse, porque acá no tenemos el indirecto, ¿no? Entonces, nos vamos a Google, ¿no? Y vamos a ver esta revista de Sage, ¿no? Journalist, ¿no? Journalist. Ok, y entonces, aquí está. Sage Publication, Trauma, Violencia, Abuse and Sage Journal. Perfecto. Entonces, una vez que lo ubico a esta revista, encontramos aquí Summit Paper, ¿no? ¿No? Enviar el artículo. Y, obviamente, acá vamos a ponerle una traducción. A ver, para que veamos. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer primero para enviar un trabajo es revisar el número y cómo son los artículos. Bueno, acá tenemos una con artículo con acceso abierto, ¿no? Y algunas que no. Entonces, nosotros lo que hacemos es revisar un poco y luego de eso vamos a enviar trabajo. Pero la mayoría te está pidiendo antes de enviar que te suscribas o que generes una cuenta. Entonces, lo que nosotros vamos a crear un perfil para poder enviar un artículo. Pero luego de eso vamos a seguir, pues, las pautas, ¿no? Por ejemplo, el manuscrito, ¿no? Debe estar preparado, por ejemplo, aquí esta revista te pide estilo APA. Dice no tener más de 40 páginas a doble espacio, ¿no? Entonces, te piden aquí básicamente artículos exclusivamente de revisión. 40 páginas a doble espacio. ¡Wow! Es una barbaridad. Si leemos todo, es básicamente artículos de... A ver, vamos a ver la estructura. Resumen. Texto, títulos, subtítulos. Citas, autor desconocido. Bueno. Notas, referencias. Publicaciones periódicas. Bueno, esta es la forma de la citación. Entonces, aquí aparentemente son puros artículos originales. A ver. Revisiones integrales de investigaciones o revisiones legales que aborden cualquier aspecto del trauma, violencia o abuso. O sea, pura revisión sistemática o artículos de revisión. Entonces, veo y digo, esta revista no es. No, definitivamente no es para mí. Porque no acepta cartos de los adictos. Ajá. Entonces, Lighting. Entonces, vamos a la siguiente revista. La otra revista es Lance, ¿no? Health and Unheavity, por ejemplo. Voy a buscar esta revista y mi artículo sea algo de naturalidad. Lance. Oye, dudo del 2020 al presente. Pero acá tenemos un problema. Dudo porque es muy reciente, pero la publicación es del Sevilla. ¿No? Entonces, y es Lance. No, no, no. Entonces, una revista que sí vale la pena. No voy a desconfiar de esta revista porque es Lance. Entonces, voy a Google otra vez, ¿no? Lance. El Health and Unheavity, ¿no? Voy aquí. Y vamos a ver si esta sí coincide con las características, ¿no? Que no quiero que reciba artículos de cartas al editor. Entonces, voy aquí y digo, ¿no? A ver, a ver. Nos dice, acá está en el artículo, ¿no? Acá está para que te registres. Tienes que registrar de todas maneras. Y vamos a ver un poco las características de la revista. Vamos a observar, básicamente, un número. Acá está ese número. Dale contenidos. Primero miro a la tele contenidos. A ver, ¿qué hay en la tele contenidos? Ajá. Tenemos un editorial. Tenemos comentarios o cartas al editor. Bastante. Artículos científicos. Artículos de revisión y políticas. Ajá. A ver, voy a dar una mirada a un artículo, a una carta al editor. Terapia y esquema de adultos mayores, por ejemplo. Vamos a mirar. Parece ser, ¿no? A ver, vamos a traducirla. Terapia y esquema de adultos mayores. El autor es ese. Y nos da, pues, una comunicación. Es una carta al editor con sus referencias muy cortas. Si yo lo abro aquí, un PDF, me voy a dar cuenta, sí, que efectivamente es una carta al editor. No, muy pequeña, con siete referencias bibliográficas. ¿Ya? Ok. Entonces, esta revista, al parecer, sí es lo que yo quiero, ¿no? Pero es la ANS. Ojo, a ver, es la vitamina D. No, pre-diabetes. Vitamina D. A ver, a ver. En la ingrucijada de la pre-diabetes y la sarcopenia del reto del caídas. Es otra carta al editor. Pequeña, ¿no? Con sus seis, cita referencia bibliográfica. En este caso tiene, tiene, tiene diez, ¿no? Entonces, básicamente, está bien, un solo autor, perfecto, no hay ningún cómodo. Entonces, cuando yo ya vi esto, entonces digo, ahora sí, voy a enviar el artículo, ¿no? Voy a enviar el artículo, ¿no? Entonces, he elegido esta revista y se alinea con mi tema y yo tengo que crear una cuenta. Tengo que crear una cuenta. Por ejemplo, a ver, vamos a, vamos a, autor login, registro una. No, no, entonces, a ver, yo quiero meterme con mi Orsi, a ver si me deja, de repente no me deja, ¿eh? Entonces vamos a meterme con mi Orsi para evitar el proceso de la, de la, a ver un segundo. No, 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 no. Creo que tiene mi correo convencional. Ya, veamos, a ver. Ok. Vamos a ver, nos aceptó el Orsi. Nos aceptó el Orsi. Sí, nos aceptó el Orsi. Entonces, acá dice que acepta la publicación, dice, a ver, responde a las características. Entonces, ¿no? Vemos que aquí, ¿no? Vamos a aceptar los términos. Acepto los términos, preguntas frecuentes, términos de política y seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Preguntas de registro. No nos permite continuar, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver informe de datos. Es muy importante llenar todo. Ah, este es informe de diversidad. ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras hombre? Ok, prefiero no decirlo. ¿De dónde soy? Sudamérica. Sudamérica. Siguiente cuestión, me consiguieron hispano, latino, ¿no? Y ya está, listo. Y ahora sí vamos a continuar, y ahora sí nos vamos a registrar. Una vez que nos registramos, ya estamos ya registrados con el ORSIT, porque todo lo jala el ORSIT, y acá podemos enviar un manuscrito, ¿no? Después enviar, ¿no? Y acá vives todo el proceso de revisión, ¿no? Acá están los manuscritos que has enviado, los que te han devuelto, los envíos incompletos, ¿no? Los envíos en espera de aprobación, envíos en proceso. Cuando ya te revisan, ¿no? Si necesitas revisión o no. Ah, no. Este es cuando tú eres, cuando te han hecho tus revisiones, envíos incompletos por revisión, revisión en espera, etc., ¿no? Y cuando ya está terminado. Decisión, rechazado o aceptado. Entonces acá, por ejemplo, vamos a enviar un manuscrito. ¿No? A ver, vamos a enviar un manuscrito para Lancet, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Es un artículo original, un artículo de ensayo clínico, un artículo de metaanálisis, un comentario no solicitado, ¿no? O carta al editor, correspondencia de la carta al editor. Comentario invitado, revisar, política de salud, punto de vista personal, comisión. Entonces, ustedes pueden ver correspondencia. Y vamos a proceder en correspondencia. Y entonces, si luego de esto, el artículo que hemos elegido, obviamente, nos vamos a permitir aquí, pues, subirlo, ¿no? Vamos a subir, a ver, una carta al editor. A ver, una de las tantas cartas que tenemos por acá. Ya, bueno, no, a ver, un segundo. Dejo de compartir rápidamente, pero elegir una carta. Mientras tanto, pueden ir haciendo preguntas con el micrófono abierto, para que ustedes vean en vivo cómo se presenta una carta al editor. Muy bien. Entonces, y vean qué elementos son complementarios o qué elementos son necesarios, ¿no? Para elegir esta revista científica y hacer el envío completo, ¿no? A ver, vamos a descargar una carta al editor rápidamente. De tantas cartas que tengo. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Acá está. ¿Alguna pregunta mientras tanto? Todo está claro, todo está confuso, todo está fácil. ¿Qué dicen? ¿Alguna dificultad o todo bien? ¿Chicos? Todo bien. Perfecto, muy bien. Ahorita voy a hacer un envío, no un envío, sino una precarga de una carta, para que vean ustedes cómo, cómo hacemos para poder hacer un envío, ¿no? De un artículo científico. Y obviamente esto es muy importante que, que vean los pasos necesarios. Algunas revistas tienen alguna variación en cuanto al respecto al envío. Alguna pequeña modificación, algún pequeño, este, digamos, sistema diferente, ¿no? Pero todos ellos son, son, este, son sumamente importantes. Que ustedes lean detalladamente todos los procedimientos, ¿no? Todos los, aquí está, ya encontré uno. Carta al editor. Perfecto. A ver, vamos a descargar. Es tres. A ver, carta al editor. A ver. Ahí está. Listo. Carta al editor. Entonces, vamos a compartir, ¿ya? Vamos a compartir. Entonces, hemos elegido acá una carta al editor, ¿no? Y si ustedes se fijan, ¿no? Si ustedes se fijan en el proceso. Ya estoy compartiendo pantallas, supone, ¿no? Voy a navegar, ¿no? Voy a navegar. Y en este, en esta carta al editor, aquí está. Hemos elegido una carta hecha con mis estudiantes, ¿no? Elaborado sobre un tema muy importante que es acerca de, déjenme ver. Bueno, estrés asociado a la depresión, ¿no? Este, médica en estudiantes en el COVID, en el contexto de la pandemia del COVID. Aquí está. Entonces, tengo que elegir que este es el manuscrito, ¿no? La descripción, el manuscrito. Entonces, eso le va a enseñar los otros elementos. Aquí está el manuscrito. Entonces, luego voy a continuar, ¿no? Voy a proceder. Proceder. Y acá me van a pedir otros datos. Es el requerimiento. ¿De qué país? De Perú, ¿no? Entonces, vamos a elegir el país Perú. Acá está Perú. Luego de ahí, clic en proceder. ¿No? Y te va a pedir, pues, ese, este, la responsabilidad. ¿Tuve acceso a todos los datos del estudio en la procedencia final de la edición? Bueno, este, enviarlo, pues, porque eso se trata de un artículo y un artículo original. No es, no es un artículo original. No. Is un editor letter. ¿No? Todos los autores han visto y aprobado. Yes. ¿Estoy involucrado en el redactor médico en la generación del manuscrito? Automativo. ¿Viste el nombre de la persona? ¿Estoy involucrado en el redactor médico? No. No. Y luego dice, indique el número de palabras que tiene el artículo. Si no me equivoco, este artículo tiene 800 palabras. Muy bien. Entonces, ya estaríamos aquí viendo esto. ¿No? Y dice, cargue una carta de presentación. De forma más sencilla, copier y pegue el texto en el carta de presentación. We are professionals and students of medicine in Peru. Perú. In this opportunity, we sent an important letter about depression and COVID-19. This letter is very important for health and academic development. Listo. Y procedemos. Procedemos. Ahí está. Vamos a proceder. Y listo. Lo cual es sumamente ajeno. Hay que esperar un momento. Y luego, ¿qué hemos elegido? Pues, nosotros elegimos las revistas siempre de mejores cuarteles. Entonces, mientras va haciendo este proceso, nos volvemos, pues, ¿no? A Scopus, ¿no? ¿Dónde está el Scopus? Por aquí. Voy a Lancet. Aquí está Scopus. Y habíamos visto, pues, diversas revistas, ¿no? A algunos, por ejemplo, les interesa más el tema de, por ejemplo, malaria, ¿no? Ahora que está de moda del dengue, ¿no? Entonces, eso será, pues, tropical, ¿no? Tropical, ¿no? Tropical, ¿no? Tropical, enfermedades, pero no hay ninguna. Pero igual será medicina. 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 Ortopedia. Patología. Medicina. No. No está por aquí, ¿no? Pero sí está en public. Public Health. Medio Ambiente. Ya, por acá parece que puede estar, ¿no? Public Health. Entonces, aquí sí podemos encontrar, de repente, revistas sobre dengue, ¿no? Trece mil. Cancer, Lancet, Nature Review, ¿no? Eh, a ver, buscamos a lo mejor con alguna palabra clave, ¿no? Muy importante. ¿Qué debe tener en el título? En el título de nuestra revista voy a quitar acá y voy a ver si tiene dengue, ¿no? O, por lo menos, tropical, ¿no? Tropical, ¿no? Journal Tropical Medicine. Medicina Tropical. Ahora vamos a elegir cualquiera, ¿no? Entonces, Tropical Medicine. Vamos a ver con Tropical Medicine. Todas las revistas que llevan Medicina Tropical, ¿no? Para ver este dengue. Básicamente son 22 revistas nada más. Y elijo la que más pertinente. Vamos a ver cómo nos va la carga. Uy, dice, no ha podido extraer, ¿no? Entonces hay que copiar nosotros parte por parte el título completo. Vamos a ver. Vamos a hacer el proceso rapidísimo, ¿eh? Antes que este artículo se enfríe también. Se enfríe más, ¿no? Ya está. La gente ya va a estar tan frío que luego ya no van a querer publicarlo, ¿no? A ver, vamos a copiar el título completo. Ahí está el título completo. No. Este... ¿Qué más? Próximo. Dice los keywords. Vamos a ver keywords. ¿Qué tiene keywords? No tiene keywords. Ajá. No, no tiene keywords. Ah... Por lo peor de los keywords. Ahí está. Un problema. Entonces vamos a ponerle keywords. Si mis brillantes alumnos no la han puesto, ¿no? Eh... Vamos a ver acá nuevamente. Entonces aquí es... Estrés. ¿No? Coma. Depresión. Y sería... COVID-19 Pandemia. Ahí sería nuestro keywords. Ya estaría. Ah... ¿Primer autor correspondiente? No, yo no soy el primer autor, ¿no? ¿Quién sería el primer autor? Elías Salazar María Fernanda. Elías Salazar María Fernanda. ¿No? Entonces... Agregar otro autor, ¿no? Yo no soy... Ah... A ver... Vamos a agregar... Uy, habría que agregar todos sus datos. Uy, acá se complicaría. Con el Orsit y todo. Este... Descartamos, descartamos, ¿no? Descartamos, ¿no? Porque si no se complica. Yo no soy el primer autor. No soy él. Pero soy uno de ellos. Entonces eso ya lo haremos con más detalle después, ¿no? Y bueno... Este... Pero dejémoslo ahí como... Como parte... Como parte de... Ah, no. Tenemos que agregar el autor. A ver... Vamos a ver. Eh... María Fernanda. Elías Salazar. Vamos a ver. Elías Salazar. María... Ese es el autor principal. Y ahora académico. Medical Student. No, el Orsit. Ojalá que lo haya puesto aquí. Debe estar aquí. Debe estar aquí. Debe estar aquí. Aquí está. Eh... El Orsit. Menos mal. Sin eso ya no, pues ya fue, ¿no? Sin eso no... No se podría hacer nada, ¿no? Ahí está el Orsit. ¿No? Correo... ¿Qué pasó? No quiere. Ah... Creo que solamente es hasta aquí. Ah... Hasta aquí nada más. Hasta 00. Ya. Y nosotros iríamos a darle ahí. ¿No? 00. Institución. Este es de la Universidad. Privada. San Juan. Bautista. Pero ahí está. Ah... Lista de contribución. Perú, ¿no? Y listo. Ese era el autor principal. Y eso es un autor... Invita. No, no es otro correspondiente. El correspondiente soy yo. Estudio. Ya está. Eso sería, ¿no? Eso sería. Muy bien. Entonces... ¿Cómo grabo? Ahí está. Ahí grabamos. Ya está. Ah, ¿qué falta? El correo electrónico. Aquí hay menos mal opuesto, ¿no? Aquí hay menos mal opuesto, ¿no? Por eso estas cositas son importantísimas. Que estén. Que estén. Pero luego para buscar a los actores... Que el... Dice que el Orchid está mal. 0, 0, 0. Entonces vamos a quitarle a ver los guiones. No, 2, 16. A ver otra vez. Con mucho detalle. Ahora sí. Listo. Ahí está. Ok. Yo soy el corresponsal. Creamos el PDF para aprobación. La información requería de financiación. ¿No está la financiación? Próximo. Financiación. Financiación. Ninguna. Agregar una fuente de financiamiento. Financiamiento. No, no nada. No hay nada. De acuerdo. Nadie nos financió nada. Y listo. Ya estaríamos ahí. Este. Estaban viendo ustedes en vivo. ¿No? El envío de un artículo de revisión. acepto aceptar la ética de las publicaciones acepta y luego que hago intuitivo señores, intuitivo, intuitivo enviar en total 1, acción vamos a ver que dice la acción acepto, ya está acepto la ética de la publicación listo, supongo que ya está acepto los cookies yo creo que ya está listo, ya enviamos un artículo así de fácil, así de sencillo y así hemos enviado señores y señores una carta al editor sin mayor problemas sin mayor dificultades y espero que ustedes lo puedan hacer de esa forma también ¿me escucharon? sí doctor perfecto, muy bien ¿alguna preguntita? aquí estamos para poder resolverles cuéntenme a ver, Alef me hace una pregunta rechazo en la revista se registra en este no, 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 no se pueden rechazar 20 veces y ya no solo, solo influye cuando tú has cometido un error y el error que has cometido es hacer un plagio hacer una falta ética mandar tu artículo a varias revistas a la vez y cuando has hecho eso te reportan y eso sí es una falta ética grave y esa falta ética grave pues incide en tu currículo y si está en Open Access o por ejemplo en la línea Frank Centelo o está en Shimabuino Run en base Scopus o Web Science las 49.000 revistas de ahí y ya te vetaron porque estás en el registro entonces no hay que cumplir faltas éticas hay que mandar un artículo a la vez a la revista de qué plagiar hay que estar en situaciones éticas muy, muy respetuosas no hay que cometer errores infantiles de ese tipo y pues de lo contrario estaríamos nosotros teniendo problemas que incluyan en las malas realizaciones de todos los sentidos entonces no nos van a dejar publicar y van a vetarnos en toda una serie de revistas no una, no una entonces cumplir la ética primero antes que nada bien ¿alguna otra pregunta? ¿todo está claro? muy bien si todo está claro entonces doy pase a la dimestradora gracias gracias muchas gracias doctor por la ponencia gracias chicos por la por estar presentes también voy a pasar a mostrar su certificado doctor gracias gracias si me estás preguntando acá algunas revistas tienen un monto monetario sí pero en el caso de artículos originales o de revisión las cartas al editor son gratis en todas las revistas así que pueden empezar con cartas al editor no cobran por cartas al editor adelante ya 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 mientras va cargando chicos pueden prenderle sus cámaras para tomarnos una una fotito con el doctor ahí entonces esperamos doctor un gran gran investigador un gran investigador presente miren con la humildad del caso un gran coordinador de investigación y todo gracias gracias muchas gracias doctor también asistentes y doctoras presentes aquí le muestro o bueno le hacemos presente el certificado como ponente gracias nuevamente por brindarnos sus conocimientos y tener la disposición un domingo por la noche gracias ha sido un gusto hasta luego gracias ahora este nos falta la fotito doctor disculpe quitamos el certificado para la foto junto el là con 3 AP A ver, voy a contar hasta tres Para tomar la foto Tres Dos Uno Muchas gracias nuevamente, doctores Gracias, un gusto hasta luego Un gusto, doctores También a los chicos decirles que En breve voy a proyectar y pasar al link del post-test Y bueno, esta vendría a ser nuestra última sesión Y como parte del comité organizador Hemos decidido dejar unas últimas palabras Si, ya está listo Y bueno, esta vendría a ser nuestra última sesión Y entonces, ya está listo Gracias por ver el video. Y de igual forma mencionarles que esta semana se les va a enviar una lista para ver quiénes son los aptos para poder rendir ese examen, el cual necesitan como uno de los requisitos haber asistido al 70% de las ponencias, en total son 8 y se requieren como mínimo o máximo 6 ponencias para que puedan dar su examen y posteriormente al aprobar pues tener su certificación por parte del curso. Y a su vez también agradecemos ya de adelantado su participación durante estas ocho sesiones, estamos muy felices como parte del comité organizador, ver que la mayoría pues ha mantenido, el número básicamente en su mayoría se mantuvo en todas las sesiones. Y también agradecemos su participación. De igual forma, las palabras oficiales y a su vez se va a invitar al director CPC Nacional para la clausura junto a Consejería Regional Centro. Y nada chicos, por ahora llenen el post-test. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias también a los doctores por su asistencia y también por la ponencia al ponente. Gracias. 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 Gracias.